Un día me envió, que cual peli más me gusta Y me respondió que sí, que se había un parche ni de esto Por la noche me llegó, con esa ropita a gustar Que era un parche como amigos dice, pero eso lo dice Baby que tú te ves bien fina, con ese versaje divina Sabes que vinimos a hacer, que vinimos a hacer Baby que tú te ves bien fina, con ese versaje divina No hay conciencia bebé, y lo sabemos también Como pasamos el humo cuando yo lo aprendo Ni una peli acabamos, es que es cierto Mi mejor wingman en Netflix y Mari me funciona tremendo Dice que no quiere nada, pero tira esa mirada Los panties son del mismo color, que la tirita del sujetador No estamos en nada, si pierdes la oportunidad Debes de sentir el cielo sin volar Solo pides más y más, baby no estamos en nada Si pierdes la oportunidad, sentir el cielo sin volar No estamos en nada, si pierdes la oportunidad, sentir el cielo sin volar